Pero bueno, tuvimos las chances y nos aprovechamos, ¿no? Y bueno, contento, contento con el trabajo. Se hizo un movimiento en la parte media y una apertura, así que... Nada, hay que seguir así como en un trabajo. ¿Comienes a pensarse saludable con Joan Tancales y también en el Damián Díaz, que está su hija suya? Ah, sí, sabemos los mejores de esta calidad. Hay que solamente tener movimientos adelante para que nos ponga el paso infiltrado, así que... Nada, tranquilo, aquí estoy trabajando durante la semana porque ya se la encuentra. ¿Y el importante del mercado traigo el entero? Ah, sí, sí, la verdad que sí. En mi carrera, siempre ha sido doblete, pero nada, contento, gracias a Dios por esta oportunidad. Sí, lo importante también es la situación con Billy Arce, con Joan Tancales, todo el partido. ¿Fueron preponderantes para que Barcelona solamente sea un equipo que ha sido? Ah, sí, sabemos que Billy es un granísimo jugador. Por eso está aquí en Barcelona, está aprovechando su oportunidad. Nada, bueno, él dio mucha facilidad, mucho movimiento arriba para que tengamos más espacio y eso fue lo que hizo él. ¿Pide, bueno, en la futura en esta ocasión que el Deportivo Cuenca? Ah, sí, hay que ir allá con la misma mentalidad de siempre, se le va a buscar otro partido. Venimos bien, toda semana que viene va a ser larga, pero vamos a prepararnos bien para ir a la futura. ¿Estás bien? Muchas gracias. Gracias.